Hacer tabaco es pensar como país porque es uno de los productos más codiciados en el mundo. Pensar como país es llevarlo en el corazón, llevarlo en el alma, mirar siempre al frente. En primer lugar, por el país porque cada vez que te pones un tabaco aquí, es un aporte más. ¡Vamos allá!